Este es el paro que hay, este es el paro que hay, así tratan al personal de salud, así es tratado aquí, así, así es tratado acá, así, él es el señor, él es el que nos ayuda a atender a todos los pacientes, esto nos ayuda a atender a los pacientes, esto nos ayuda. Así es tratado el personal de salud, así es, así somos tratados por este señor, así estamos tratados por este señor, así es, así estamos tratados, el personal de salud es tratado así, así es tratado.